¿Qué orquesta prefería a usted para bailar? Ah, no sé. Bisarles. Bisarles es el gran... el más grande pantolonista que hubo. Pedrito Mafia. Ajá. Pedrito Mafia. ¿Sabés qué? Pedrito usaba la izquierda. Las variaciones que hacía Pedrito. No lo hacía con la derecha. Todos los otros bailarines que después, Pichuco, todos. Este, la derecha, ¿no? Pedrito Mafia. Y el bandoneón no era un bandoneón grande. Era un bandoneón chiquitito así. Y lo hacía hablar. Y la izquierda de don Pedro Mafia, que ni lo nombran. Lo nombran a todos los otros menos a Pedrito. Don Pedro Mafia. Y el chávez. Usted habrá sentido nombrar el tango Bahía Blanca. Bahía Blanca. Es un sueño. Bailar ese tango es emocionarse. Bailarlo. Es un sueño. Nadie lo baila. Bailan la comparsita. Todo el mundo con la comparsita. No, Bahía Blanca. El tango de Salón es otra cosa. Es elegancia, compás. Es distinto. El tango con corte es otra cosa. Yo le digo tango con corte. El tango con jengue. Con corte, dice usted, por las detenciones. No, por las cosas. El hombre es el que trabaja. Nosotros teníamos cortes que hacíamos una patada allá. Me hacían una patada. Allá, al público. Porque yo soy de teatro más. Entonces, me hacía una sentada. Y esto que me abría acá. Y entonces, él, con esta pierna, se hace acá. ¿Ven? Claro. De esto. Cada, cada. Y todas sentadas. Yo una vez dije, ¡ay! Con el otro bailarín. Con Tarila. Me encajó una patada. Que dije, ¡ay! ¿Por qué me doyó? Me encajó silaco. Qué cosa, ¿no? ¡Qué momento! En cambio, no, Don Berito rozaba el destino.